¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos, una vez más a lo que es Lomina en la Casa HD, ¿qué es lo que es Rey? Estamos activos aquí con un super, super talento, como siempre hemos dicho, tenemos un invitado super, super especial porque todos son super especiales. Dale la luz, ¿qué es lo que es? No, vamos primero al intro, ¿qué tú crees? Ya, ya, ya. ¡Papá de la malonga está con nosotros hoy! ¡La real tonelada! ¡Aplausos! ¡Se jodió la bicicleta! ¿Qué es lo que es, tonelada? ¿Tonelada? ¿Qué es lo que es? Todos los partidos de micrófono. Tú estás como bien, tonelada, tú estás como bien. Tienes como un swing. Sí, tú tienes como un swing liviano. Tienes un swing liviano, tú tonelada, bien. Con eso se nace, lamentablemente. Sí. Para que estén claros. Tonelada, tonelada. A nivel de pelucaría, controlando. Tú tienes rato recortando. Chacho, tengo 25 años. Estoy tirando esto ahora a ver, a ver. A ver si pelo semanal, por lo menos. Sí, porque la vuelta es que hay un grosso, ¿verdad? Sí, sí, porque el loco es altita por todos lados. Vamos a llegar a la música ahora. Una transición dura. Sí, sí, sí. Vamos a llegar para allá, pero que el tonelada... Primero vamos a conocer su principal talento, que es la barbería. ¿Cómo llega la tonelada a la barbería, primeramente? Exactamente. Esa es la vuelta. Oh, yo llegué a la peluquería por problema. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por problema llegué a la peluquería. ¿De verdad? Ya, ya, ya. Yo tuve un problema grandísimo y salí huyendo y frené en un sitio que yo tuve que, para poder sobrevivir, tuve que aprender a recortar, me metí en una peluquería sin saber trabajar. Yo, pues, lo dijiste tú. ¿Trabajar? Yo soy peluquero, yo quiero trabajar. ¿Pero andaba en malo paso? No, andaba duro en la calle, andaba duro. Es verdad. Ay, ay, ay. Después tuve que detenerme. Pero, pero, fue que te nació una niña, porque siempre así. Sí. Para que nace una niña. Oye, diga, nace una niña. No, digo yo, porque tú sabes, es algo muy grosero. Cuando tú estás durísimo, tú dices, déjame quitarme. Dios metió la mano. Hubo algún rebote. Que te hizo quitar. Lo alineó, Dios lo alineó. Bueno, en verdad, los bobos de la calle te hacen reconciliarte con el trabajo, lamentablemente. Eso es así, eso es real, real. Y ahí me fui puliendo, le corté la nariz a un viejo primero, y después le llevo una vez a un tic. Ay, va. Y me chancian, digo, no, yo le voy a pararte ya, pues yo estoy involucrado aquí y ya. ¿Cuántos años tienes ya trabajando? Este es los 25 años como peluquero. En el movimiento de la Gile. Ya es profesional el hombre. La persona más bacana, la persona más bacana que tú has pelado hasta ahora. ¿Qué tú puedes decir? Oye, palabra fulano, mengano, porque son duros. Yo recorto a mucha gente dura, yo recorto a la gallarda. Duro, de la galleta del Mabo. Hay canta viendo el Jeffrey, recorto. ¿Qué, pero fijo, fijo? Sí, claro. ¿Y esos tigres caminan bacano a nivel de precio? ¡Pah! Deja que a tu propinita, además. No, yo bregan bien, los tigres bregan bien, porque tienen su hoja ya. Es normal. ¿Cuál es la moña más bacana que tú has ganado pelando una gente? Que te digo, bueno, fulano me dio, yo lo pelé y me dio tanto. Que te dije, mierda, me fue bien con este. No, mira, si tú supieras que los clientes míos son buenos, yo brego con todos los gantes, los mineros, con toditos, yo soy que los pelos, a los gantes. A los de verdad, a los duro. Sí, no, porque nosotros te traemos aquí a entrevistarte, porque aparte de la música, tú tienes un sonido duro en cuanto a volvería, toneladas. Sí, también por ahí, por la Cuatro de Agosto también tiene un sonido bacán. Sí, 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 porque la gente, sepan, sepan, la tonelada de TN se volvería ahí al lado de la cocina. Sí. La tonelada de TN se volvería en la Marco del Rosario. Por la Cuatro de Agosto tiene un sonido. Sí, hay una vaina bacana, pues bien. Entonces vamos a entrar a otro de Puerto de TN, de duro también. Se quema, se quema, espérate, espérate. Suena para la vaina. Que tenía pila, que no lo usaba, mero de aquí. Se jodió la bicicleta. Transición, transición. Tú tienes 25 años recortando, bacanería y toda la vaina. ¿Cuántos años tú tienes cuberiando? Dime la verdad. Porque yo sé que en ese departamento tú eres, oye, más duro que la patada de un burro. Ay, ay, ay. ¿Qué tiempo tú tienes? Cuando tú conociste, cuando tú conociste esa parte húmeda, ¿de ahí para qué tiempo tú tienes usando los servicios de esa generación? Dicen que era fijo en la Cuatro de Agosto. Sí, no, no, en la Fori, en la Fori. Dicen que le dicen el Torbellino por la Cuatro de Agosto. Dala, 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 dala. Dala, dala, dala. Y ese es el método. ¿Tú sabes que tenemos que investigar? Claro. Nosotros nos dicen Nuria y Alicia. Porque tenemos que investigar de qué vamos a hablar, ¿me entiendes? Y lo primero que dijeron fue la real tonelada, ¿no? Un saco de mujeres, un saco de una vaina, un desorden. Es lo que tiene que destino aquí. Nos dijeron que a ti te fían en la Cuatro de Agosto. Ay, ay. En los cuatro, cuando tú llegas, de que te guardan serie de todo. En todos los lados. Danos datos de eso. Danos datos. Hablanos de ese departamento. Yo tengo mi querido en todos los lados a nivel de cuero. ¿Cómo, cómo? ¿Pero cómo fue tu llegada a ese mundo vaginal? Yo soy un coto, mujer. ¿Heavy, heavy? Claro. Ay, 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 ay. ¿Y cuando te ven el papi, cariño, Ibai y de todo, ven pa' acá, los cueros te tratan bacano? Muchacho. Con el loco que llegó la cena, baby. Ay, 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 ay. ¿Y no se te hace incómodo esos movimientos eróticos? Las mujeres dicen, coño, el loco la tiene. El tableteo, para el tableteo. No, muchacho, en verdad, dime tú. En la trayectoria que yo tengo, yo la aplico bacano, la aplico feo, güey. Pero es con trampa o no es natural, claro que es que... No, eso es natural. Con el power, con el power. Todo natural. Pero, pero, ¿qué tú le aplicas? El abejo roland viscón, el golpe de la cigualvina. El power, el espring. ¿Qué es lo que tú le haces? Porque a veces, por ejemplo, toneladas. Tú sabes cuando una gente dice, bueno, que él está gordito. Cuando viene a ver, él se tira ahí y ya, ya. Un pecado frío. Pero tú le aplicas los cuideros bacanos. Uno tiene los verdaderos códigos de la calle, de verdad, mujeres. Porque aquí en verdad uno no tiene ninguno. Tú brincas saldita de patiño abajo de la mujer. ¿Tú lees un jarabe bacano? Un jarabe bacano, un jarabe de palo yo le digo. A nivel de diligencia. No, él te en eso, él te en eso. El hombre te en cuenta. Vamos, vamos, vamos. Ya a nivel de mujer el hombre la tiene. A nivel de peluquería el hombre la tiene. A nivel de peluquería el hombre la tiene. Ahora vamos a entrar a lo que nos compete. Vamos a la música. Vamos al flow. Vamos al flow. Real tonelada, tú vas a hacer crossover ahora a la música. Háblanos de eso. ¿Cómo te prende a ti en el medio de la barbería y el abejón? Déjame grabar un tema. Me voy a tirar la música, el artista. ¿Qué lo que? ¿O no está dejando la peluquería ya? ¿Qué lo que? Lo que pasa es que estoy rodeado del artista por todos los lados. Tú eres artista de los mineros, todos son míos, frenan allá. Y el mismo corito mío, los Marcianos Récord. ¿Los? Marcianos Récord. Duro, duro. El coro. Pero esa gente te apoya en heavy. Es una compañía, claro. Esas son la gente mía. ¿Están vaqueando? ¿Están vaqueando? Pero la mayoría están tirando por ti. No, no, la pregunta es que vaqueando. Entonces, y el vainita, esos Marcianos Récord, pat, te puso un cocote. Tiene una vaina ya el hombre. Tiene una vaina. Ahí hay como un brillo. Un brillo. No se sabe si era barbería o era la música que le está dando eso. Hay que ver. Ok. Y Marcianos Récord. Entonces, ¿cuál es tu género? O sea, el fuerte tuyo. ¿En cuál tú te vas? ¿En un bobo, un ra? El drink, el drink que está pegado a mí, el mambo, el mambo, el mambo. ¿Cuál el flow tuyo? ¿Qué es lo que tú le traes al movimiento y al público? Me gusta cantar dembow. Dembow. ¿Tú te venden dembow? Me gusta el dembow. Tú me escribes, te escriben, que lo que tú has grabado algo, ya. Dale a la gente de los míos en la casa. Está con mi productor Humo Design. Ese chamaquito del final. ¿Dónde está ubicado ese muchacho? Para que la gente sepa. ¿Qué le caiga a él? Porque nosotros apoyamos a la gente hasta de larga distancia. Exactamente. A él no me tiene que meterse a Google. Humo Design. Humo Design. Humo Design. ¿Cuál es el tema? Ese que me está promoviendo. ¿Cuál es el tema que tú tienes ahora mismo que tú estás promoviendo? El que tú, el que puede aprender rápido. El Hippie Tintin. Y tengo más privón que el DH. Óyeme el nombre, óyeme el nombre. Hippie Tintin. Hippie Tintin. Y más privón que el DH. Más privón que el DH. Son de embólogo, son de embólogo. Sí, son de embólogo. Tú te trabas el tour de el Hippie Tintin, porque me gustó como el nombre. Sí, sí, porque tiene una vaina como esa oco. Sí, tiene un nombre como que nació pegado, el Hippie Tintin. Vamos a Hippie Tintin, 30 y dale. Sí, es verdad que sí, está como bacano. Me gustó, me gustó eso. Pero rompe, no te hagas loco. Sí, dale una vaina. Dale el Hippie Tintin ahí. Dale una vaina. A ver qué es lo que dice eso. Llegó la tonelada de todos los cueros en un patín. ¿Estás oyendo? Oye, qué frecura. No, no, pero graba esa vaina rapidísima. Llegó todo el aire, no lo cuero en un patín. Se te apaga el hecho. Llegó la tonelada de todos los cueros en un patín. Llegó la tonelada de todos los cueros en un patín. Ahora soy el Tintin matando pila de carnitas. Me tiran el DM. Todita la menos chista. Ojo, yo no la mato, sino también paradita. Ay, bobo. Ay, bobo. Está bien ahí. Oye, lo dinero. Tú estás loco. Quédame todo el tiempo pelado. Es como te digo, en la peluquería, en la peluquería, es una cocina de código. Sí, sí, llega todo allá. Todos los chismes llegan allá también. En toneladas. Tú que sabes, todos los chismes, todos los tigres por ahí. Ay, ay, ay. Tú sabes que no le llega todo. El que debe, el que no debe, el que le están pegando. Tú sabes que lo que tienen así su librita, como que hacen coro, como que se llevan. Pero como su librita, nada más son 400 libritas. Ay, padre amado. Ay, padre amado. Tú conoces la funda. Mienda, la funda. Mío, personal, la funda. ¿Viste, viste? Cuarta me ha guardado toda la funda. No, pero yo tengo un rato que no veo la funda. No, sí. Como 10 años. Está gordito la funda. Está gordito. ¿Cuántos chismes te comete tú en la funda? No, yo no soy culo, en verdad. ¿Es verdad? No. A veces eso es de herencia, a veces eso es de herencia. Esa es la carne que te gusta comer. Qué jujidero, eh. Se jodió la bicicleta. Funda. Háblame. Funda de dos. Real tonelada, coño, que me quedé ahí. Ese nombre, ¿quién fue la creatividad? Ese nombre. La funda era un peluquero duro. No, pero ahí. La real tonelada. La real tonelada. El de lo que está bacano. ¿Cómo surge el nombre de la real tonelada? Es algo obvio, pero... La tonelada fue la nombre de Montiguerre. La tonelada. La tonelada. Tú tienes que decir la tonelada. Digo, coño, pero en verdad es verdad. Nombre bacano. Está durísimo. Duro, duro, duro el nombre. Los muchachos de aquí del barrio fue que te pusieron ese nombre. Ese nombre lo pusieron un par de gente, en verdad. Estás por picalle. Tú eres la tonelada. Ah, sí, que te vimos prendido ahí, con un par picalle, una entrevista. Una frecura, una frecura. Una entrevista bien picante ahí. Tonelada, te quedas... ¿Cómo es ese nombre la tonelada? Ya todo el mundo ahora me dice la tonelada. Sí, ese nombre. Tonelada, te quedas en dembow, vas a cerrar, vas a hacer otra cosa o te vas a quedar ahí en el dembow, nada más. Me gusta el dembow. Yo aplico un ching de rap también. Yo hago de tu un ching. ¿Cuál? Vamos a tener la tita de tu hacer de todo. Pero tú es jugar altita antes de ese balbero, entonces. Tírame Luis, a ver qué es lo que... Ahí va, está 30. Vamos, dice, dale, dale. Primero la gente, después los raperos. Somos los mexianos y no tenemos miedo. Y nosotros en los minas estamos improvisando la gente con envidia que no se está matando. Esto no es para palomas, esto es para la gente. Cuando subo a la carima sabes que es la conceptura. Somos los batanos. Somos los niños que venimos retirando. Como una mala clava en tu cabeza. Porque yo disparo un mensaje, entonces te tengo. Güey, duro. Improvisando el hombre. Improvisando el hombre. ¿Por qué lo que te estás diciendo es el kilo y vaina tonelada? Ahora, pero fácilmente los gorditos del movimiento pueden temblar con la real tonelada. Sí, sí. Están en para los gorditos. Están en para, ya. Ya están en para. Hay par de gorditos en el movimiento, ¿no? Los gorditos lo que tienen que aplicarse. Lo que tienen que aplicarse, ¿eh? Lo que tienen que aplicarse, ¿eh? Toma ahí. Tomando en una goma, ¿eh? Wink, 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 wink. ¿Tonerada? Y ha colado. Hay algún gordito que a usted le ha dado un seguimiento. Que tú dices, ¿qué es lo que es con ese gordito? Yo le meto más. No es de nada. Yo le prego, que no es de nada. ¿Qué es lo que es con ese? Hay un gordito que tú te quieras pechar. ¿Qué es lo que es? Que tú le dices lo que tú quieras, lo que tú digas, vamos a hacer. Fuego con todo, vamos a pregar. Un gordito del género mío, ¿qué es lo que es? Ay, que parezca uno, ¿eh? Ay, ¿no cuánto? Que parezca uno. Menciónle aunque sea dos. Ay, ay, ay. Hay par de gorditos. Ahí está Bulín, ahí está Bulín, qué gordito. Bulín, también el de Santiago. Está frío, está frío, Bulín. También el de Santiago. Bulín, está frío. Alicate, alicate vitrí. Es duro él. Él es duro. Un gordito así como tú, mete mano en el rap. Sí, él la pone él, pero no me conozco. Tú estás fuego. Ay, 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 ay. No va. ¿Tú no andes? Tú estás apagado hace rato, alicate. Tú estás apagado. ¿Qué? Ay, fuego. De ahí, ahí. ¿Tú ha sido el alicate? ¿Eh? ¿Tú ha sido el alicate? Ay, 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 ay. Qué juguidero, ¿eh? Hablando de eso. Tú le duro, tú le duro y duro, pero no lo oigo, niño. Hablando. Ay, ay, ay. Hablando en esa misma línea. Qué altita de lo que están ahora. Te cae bien que tú dices, me gustaría grabar una vaina con ese. Oh, a mí me gusta Roche, me gusta el alfa, me gusta el lapio. A mí me gustan todos estos. Ay, ay, ay. Tu movimiento, tu movimiento. No es para igual, yo vi, no es para igual, él tira, él tira, él tira, él tira, él. El tiro, perdón. No, yo le voy a tirar un granadazo. Yo le voy a tirar un granadazo, él. Tú no hace la diligencia. Yo le voy a tirar un granadazo, siempre hay uno. Yo le quiero a mi hijo le agrado, yo un día me van a decir, dame este gordito. No, es trabajar, el de soyer, el de soyer, el de soyer, el de soyer. Tiene su cotorra, tiene su frecura el hombre, está bien ahí. Sí, pero siempre hay uno. Y tiene su flow, tiene su percha. Siempre hay uno que tú dices, no me gusta ese tipo. ¿Cuál es que no te gusta? Que tú dices, no, con ese yo no grabo. El mediante, siempre hay uno que tú dices, me cae chicle. Y que me pague, grabo con ese. ¿Con cuál es ese? Yo que chicle me cae, no me cae bacano. Esto y tú me caen bien, no. Ah, pues tú lo conoces a dos toneladas. ¿Cómo vas a saltar a mí con eso? Son mios, todos los foteles, mios. Todos estos son mios, y dime tú a cuál. Chinga su madre de eso. Ay, ay, ay. Pim. Ay, ay. No, por otra. No, porque ganó todo. Entonces lo de alicante fue cotor. Lo de alicante es lo menos él. Pero que haga su diligencia, que tú ten la tuya. Yo le voy a hacer rolo, porque él tiene como 300. Yo tengo 100 más que tú. Ay, ay, ay. No, porque yo te veo achochado. Está achochado. Ponte la pila, alicante, ponte la pila. Ahora. Tírele igual a toneladas, a la tonelada, por el frente. Claro. Tiene derecho a réplica, alicante. Alicante. No, pues hay uno que me ponga rápido, pongo rápido. Exacto. Ay, ay. Ahora, ahora, para nosotros termina esta entrevista ya. Yo te quiero hacer una pregunta, porque, ¿verdad? ¿Cuándo tú vas para el 4 de la foto? ¿Por qué no llevan a nosotros el 3? Ay, ay, ay. Ayúdanos, ayúdanos.